Se jugará la penúltima jornada de la Liga BBVA MX Femenil. Las emociones aumentan de cara a las fases finales del torneo Apertura 2019. Juárez afrontará sus últimos compromisos en casa, por lo que buscará sumar su segunda victoria del torneo en contra de Querétaro, que llega de dos empates consecutivos y quiere cerrar con la frente en alto. Atlas y Tigres ofrecerán grandes emociones de las que podríamos disfrutar en la fiesta grande. Las rojinegras podrían amarrar su calificación a la siguiente fase, mientras que las felinas, con boleto seguro, quieren agenciarse en el segundo lugar general. América y Cruz Azul jugarán el clásico joven. Las águilas vienen de perder ante Tigres, por lo que necesitan retomar el triunfo para amarrar su permanencia en los cuartos de final. La máquina, por su lado, tiene alguna pequeña posibilidad, pero necesita ganar este compromiso. Chivas y Pumas protagonizan otro duelo de interés. El rebaño viene de perder ante Rayadas, pero tendrán la motivación de poder asegurar su boleto a la fiesta grande. En tanto, las universitarias buscarán cerrar con dignidad la última parte del torneo. Veracruz y Necaxa juegan por el orgullo. Las tiburonas desde el Peldaño 16 y las centellas desde el sótano general. Ambos conjuntos vienen de ganar la jornada pasada, por lo que necesitan seguir con su inercia positiva. León y Puebla jugarán en el Estadio Nou Camp. Los dos equipos se despidieron de la opción de llegar a la liguilla, pero tendrán el deseo de cerrar con triunfos para su afición. Santos Laguna se despide de su afición con las ganas de regalarle una victoria. Pero antes, deben luchar contra una monarquía que todavía sueña con la posibilidad de meterse a la fiesta grande. Atlético de San Luis será anfitrión de Pachuca. Las potosinas quieren su tercera victoria para mejorar sus números en la parte baja de la clasificación, pero tendrán que lidiar con unas poderosas tusas que ya piensan en los cuartos de final. Tijuana y Rayadas también ofrecerán espectáculo en la frontera. Las solas podrán asegurar su boleto a la próxima fase de la competencia, mientras que las regias son líderes generales y quieren asegurar el puesto de honor de la apertura 2019.